Un fuerte aplauso a una chica hermosa porque esta tarde es tarde de reinas y ella es la señorita Bicentenario Un fuerte aplauso para recibir a Yajaira Soberana de Muna, Yucatán ¡Bien, Ea! Muy bien, ella se va a quedar bailando con todos nosotros Como decía, Díaz y Solís trae obsequios para todos ustedes Ella es la chica Bicentenario Oigan ustedes, ¿por qué dirán que es Bicentenario? Porque traen la bolsa de los centenarios de oro muy buenos y que los va a compartir con el público más adelante para terminar las fiestas Bueno, mientras tanto, vamos a seguir la chica de Díaz y Solís